Hola, hola mis amores, nuevamente bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Lili y pues para los que ya me conocen, hola, hola, nuevamente bienvenidos. Hoy les traigo este haul de ropa para otoño, ¿verdad? Es la nueva tendencia, la nueva moda, los nuevos estilos que están saliendo. Así es de que yo encargué esto y vamos a ver lo que encargué contra lo que recibí. Y pues no lo hago más largo, aquí vamos. Bueno, yo lo recibí, este es de Hot Miami Styles, este es una marca que a mí me encanta, me fascina. Miren, trae esta bolsita, aunque venga en la caja, ¿verdad? Aunque me lo dan en la caja, siempre trae su bolsita adentro y la ropa adentro, eso me encanta de la forma que lo mandan, me fascina. Y pues ya que les enseño las primeras cosas que les están enseñando por aquí, es este outfit. Miren, nada más, qué padre, el color me encanta, se me hace un color así como, como de olivo, así un color como entre gris, cafecito, no sé, es un color muy, muy padre. A mí me encantó, ahorita por aquí o por acá, no sé, les estaré poniendo la fotito o el videíto de cómo se me ve, cómo me queda y pues por aquí les estaré enseñando. Miren qué padre, este me encanta, me encanta, este está súper padre, este es nuevo ahí en la página, así es de que me fascina. El material está súper padre, súper elegante, se me hace muy, muy, muy elegante, se me hace muy bonito, miren, está súper, súper, súper padre. A ver, me encanta, miren qué preciosidad, está bonito, ¿verdad? Les gusta. Por aquí les voy a estar enseñando cómo me queda. Este me gusta, lo que me gusta de este es que está súper, súper bonito, aquí tiene bolsas, aquí también tiene otras dos bolsas aquí. A mí me encanta cuando las cosas tienen bolsas, me fascina porque así uno pone sus cositas, ¿verdad? Por ahí, así es de que este está padre, 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 me encantó. Vean. Vean. Vean que les enseño este, este está hermosísimo, ahora aquí les estaré enseñando. Este es largo, miren, este es como que de noche, es elegante para salir, es como un negro con un tipo, un rose gold, esa rosita así como como brillosito no sé, está bien padre, este es de lentejuela como tipo lentejuela ¿verdad? como de chiquita este de aquí es transparente como pueden ver es transparente se ve la piel, solamente lo que no se ve es el diseño, pueden ver y pues este es así es largo, pero de enfrente es abierto, miren las dos partes es abierto, ahora que se los estaré enseñando como me queda, este se me hace súper padre para irse a uno así en un party muy elegante o que uno quiere llegar a romper pista y así como que quieres llegar y que apantallar, pues miren este está padrísimo, está el escote se me hace así como que sexy pero elegante, o sea como a la misma vez así como que tenemos las dos cosas y pues por aquí les estaré enseñando como me queda y como se me ve ay yo estoy, ya me voy a por probar me voy a enseñarles como es como me queda miren pues este otro también me encantó este está súper 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 padre, este es así parece como que es de dos piezas, pero pues no es una pieza, cuando yo lo miré en la web, o sea yo pensé que eran dos piezas pero es una, así es de que muchísimo mejor, este es una pieza pero enfrente parece como que trae dos piezas y como que uno trae un cintito en medio así es de que este está súper 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 padre es así de tirante pero es de pantalón y esta es de la tela que me encanta así como que aprieta mucho y amolda muy rico, este es así como un poco entubado a la pierna si ven es de pantalón es de tirante y está súper padre súper sexy y ahorita por aquí les estaré enseñando como me quedó bueno pues este otro, ay este color me encanta, este es este color me encanta, este es uno de mis favoritos, este si es de dos piezas, miren este es así como un tipo que se puede decir, como un tipo como los sport bra pero, pero pues claro elegante, verdad pero este está súper padre este si es de dos piezas este color me encanta es un color así como cafecito a mi lado y este es el pantalón de aquí les estoy enseñando aquí el pantalón pantalón también este es high waist así es de que es de los que son muy altos y miren este también es de ese material está muy bonito está muy padre me encanta, me encanta el material yo todos los pedí large porque luego se los pido medianos el mediano me queda de abajo pero de aquí del busto pues nunca me cierran se me ve así muy aprieta así parece que no puedo respirar entonces por mi busto tengo que ir por el large pero si tuviera menos busto pues me voy por el mediano verdad porque de abajo no soy tan tan llenita entonces este y por chaparita también como que me quedara mejor el mediano pero pues este no lo puedo utilizar porque siempre de arriba me queda muy apretado y no me gusta así es de que ahorita este les estaré enseñando esta tela me fascina me fascina esta tela este también creo que lo tienen en negro como que me acuerdo que lo miré ahí en negro y pues esta tela me fascina está muy 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 padre miren está súper 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 bonito este yo tengo varios vestidos de este siento así como que como si trajera faja así como que te moldan el cuerpo los vestidos de este material están súper súper padre este me encanta el diseño que tiene aquí miren miren ese diseño que padrísimo está está súper 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 padre recuerden pues que en gustos se rompen géneros para colores como que como dicen para sabores se hicieron los colores o para colores se hicieron el sabor ay no sé algo algo así ya ya estoy como la chimol trupia ya no supe cuál era pero bueno pues cada quien tenemos gustos diferentes y verdad nos vestimos diferentes algunas yo sé que algunas dicen ay para tu edad no te queda esto para la otra yo creo que el corazón es joven usted póngase lo que usted quiera lo que a usted le guste lo que le haga sentir feliz y lo que le haga sentir cómoda y pues lo que yo compro y a mí me gusta me hace sentir feliz me hace sentir cómoda me gusta es mi gusto y pues así todas debemos de vestirnos de acuerdo a lo que nos gusta y no a lo que diga la gente porque en realidad uno nunca le va a dar gusto a la gente mira si estás alta hay que alta si estás chaparra hay que tapón de alberca si estás flaca hay que flaca no come está tísica si estás gorda hay como de tragar esa mujer que gorda así es de que nunca les damos gustos ustedes sean felices como son solamente hay que cuidar nuestra salud hay que vernos bien para nosotras mismas gustarnos nosotras mismas querernos nosotras mismas y pues ya lo que venga después las críticas las opiniones siempre van a ver también les quiero decir que pues yo antes yo les enseñaba los videos pero nunca nunca me media la ropa yo solamente les enseñaba mis compritas o mis cositas que me mandaban pero nunca me los media me los empecé a medir porque muchas veces ustedes que miden te lo quiero saber como me queda como se me ve y bla 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 así es que ahora ya me los pongo claro que mis gustos no son los gustos de todas ustedes eso yo lo entiendo lo respeto esos son mis gustos y es lo que a mi me gusta utilizar y espero que si alguna de esas cositas de ustedes por ahí les guste pues vayan aquí abajo y vayan directamente bueno mis amores pues esto fue todo por el día de hoy espero que este video les haya gustado y que alguna que otra cosita por aquí verdad siempre sea de gran utilidad para ustedes recuerden que aquí en la cajita de informaciones voy a estar dejando los links directos de cada outfit que yo me puse por si alguno de estos les gusta y quieren pasar a la página las invito a que vayan a la página de Hot Miami Styles a verlos les recomiendo todo lo que ellos venden el material la tela todo todo está de súper buena calidad se siente acomodan padrísimo yo todo lo que encargué me encantó mi favorito fue el negro así entero ese negro me encantó me fascinó creo que fue uno de mis favoritos todos me gustaron pero como que siempre cada orden yo tengo un favorito que escojo así es de que esos fueron los todos me encantaron pero ese fue el que más más me fascinó me encanta también ese material el beige el vestido oh my god ¿quién me quiere invitar a una boda? o como puede dar un evento así que donde lo luzca así es de que yo aquí apuntada ustedes mándenme y yo voy bueno mis amores pues recuerden que si no se han suscrito al canal no olviden suscribirse y tocarle por aquí a la campanita para que les lleguen las notificaciones muchísimas gracias por su amor por su apoyo y por siempre dejarme mensajitos tan hermosos aquí abajo muchísimas gracias aprecio todo eso me encanta que ustedes lo hagan y recuerden que yo les hago todos estos videos con muchísimo cariño esperando que sea de su agrado no lo hagamos más largo besitos bye bye Chau.